Bueno, la idea es sobre todo estrechar los vínculos con esta universidad, hermana de la nuestra, trabajar con los colegas de la Facultad de Ciencias Exactas, acompañarlos en esta iniciativa que es tan importante, de acercar estas tecnologías a todos nuestros graduados, nuestros investigadores, profesionales. Es una tecnología que vino para quedarse, que, bueno, como todos saben, nos abre un montón de oportunidades, pero también nos genera un montón de compromisos, y compromisos sobre todo a nosotros, como investigadores, profesores, esta tecnología tiene que servir para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Porque como ustedes saben, como pasa siempre con las tecnologías, bueno, requieren análisis, discusiones, tenemos que ser prudentes, porque es una tecnología que crece muy, muy rápido, que imita nuestro cerebro, que reproduce muchas de nuestras actividades mentales. Es la primera vez que la humanidad se enfrenta a este tipo de tecnologías. Digo se enfrenta porque, bueno, abre un montón de nuevos paradigmas éticos, y se trata un poco de eso, de explicar, charlar con la comunidad sobre cómo vemos, nosotros, quienes investigamos, hace mucho tiempo en este tema, los desafíos que enfrentan nuestras sociedades. En este sentido, avanza muy rápidamente, usted dice, ¿en qué porcentaje y cuáles son los países que están más desarrollados en este tema? Dos muy buenas preguntas. Mirá, desde la mitad del siglo pasado, tenemos lo que se llaman las tecnologías aceleradas. Antes las tecnologías crecían al mismo ritmo, mejoraban, pero siempre al mismo ritmo. Pensá en un auto, un auto, desde que se patentó el primero en Alemania, que andaba a 40 kilómetros por hora hasta hoy, andan cuatro o cinco veces más rápido. La tecnología de las redes neuronales generativas mejora en un factor 600 cada año y medio. Entonces, en tres años mejora en un factor 360.000. Entonces, son cosas realmente asustadoras, porque no tenemos mucho tiempo para reflexionar, mientras nosotros estamos acá conversando, la tecnología está cambiando, ¿no? Y esto se basa en que cada vez tenemos computadoras mejores, en que tenemos más datos, y tenemos cada vez algoritmos mejores. Y las tres cosas tienen que ver con nuestro quehacer cotidiano en una facultad exacta, porque nosotros somos especialistas en colectar, curar, cuidar datos, porque nosotros somos muy especialistas en procesarlos, y porque también la microelectrónica surge de las universidades. Y la segunda pregunta también es muy importante. Entonces, perdón, respondiendo al tema de los ritmos, estamos en un ritmo frenético. Hace muy poquito le preguntaron al Papa Francisco qué le parecía esta tecnología, y él dijo algo que a mí me sorprendió para alguien que no tiene formación. Me dijo que a mí me angustian porque van tan rápido que no tengo tiempo de reflexionar sobre ellas. Entonces, esto es un problema. Y el otro problema que vos lo planteaste es que por primera vez tenemos una tecnología tan disruptiva, tan poderosa, sobre la cual los estados y el sistema académico han perdido hegemonía. Hoy son muy pocos operadores, muy poderosos, super mega empresas, que son los que tienen el poder de construir estos grandes sistemas generativos. Nosotros podemos hacer cosas mucho menores porque tenemos computadoras mucho más precarias, porque, bueno, no tenemos fondos para hacer algo como echar GPT, ¿no? Es algo que no solamente se basa en algoritmos, hay que tener máquinas monstruosas, hay que gastar mucho dinero en energía para refrigerarlas, para hacerlas andar, hay que tener capacidad de manipular un volumen muy grande de datos, ¿no? Entonces, es otro desafío que nos pone esta tecnología. ¿Cómo regularlas? ¿Cómo controlarlas? ¿Cómo saber qué hay adentro de un disco que se guarda? Es muy difícil. Y los países están viviendo este momento con mucha tensión. Tenés dos países que hoy son hegemónicos, entre los cuales Estados Unidos sin duda lidera, el otro es China, y estamos viendo que, por ejemplo, Europa, que siempre fue un actor importante en términos de tecnología, hoy está ausente. No vemos un papel clave de Europa. Europa acaba de aprobar en enero la primera ley sobre regulación de inteligencia artificial, y todavía es muy temprano, pero muchos analistas dicen que eso lo único que produce es falta de inversión, los cuales ponen un dilema, ¿no? Es inversión versus regulación. Bueno, son todos problemas que tenemos que discutir. Europa decidió afrontar esta revolución tecnológica, porque es una revolución, en forma conjunta, todos juntos, les costó mucho, pero lo hicieron, y nosotros vemos que acá en América Latina no hay una percepción del valor geoestratégico de esta tecnología. Cada país, que somos pequeños, somos más pobres, estamos más lejos, cada país anda suelto, nosotros queremos andar juntos, queremos que si hay una oportunidad de que esta tecnología sirva para mejorar nuestra productividad, nuestra gestión de lo público, la salud, la educación, la justicia, los caminos, requiere que articulemos con toda la región, pero bueno, veremos cómo evoluciona.